Yo soy Marisol Vete de mi lado, te doy yo 30 segundos Para que saques tus chivas, arrancando macholito Si no te salvo la conciencia sucia Por eso te digo ahora, hasta que tú no más llegaste No quiero saber más de ti, arrancando macholito Vete de mi lado, te doy yo 30 segundos Para que saques tus chivas, arrancando macholito Si no te salvo la conciencia sucia Y para todo lo que no trabajas, a la basura se ha dicho